¿Quién es el Profesional? Sabes que eso es mi locura, que te quiero como nadie Jamás te ando con rodeos y con infidelidades Soy preso de tus caprichos, no me canso de lagarte Soy noble en mis intenciones, tiene el amor pasional Sabes que no doy excusas, para que por mí te enojes Adoro ese tu perfume, es más rico que las flores Soy tu luna en pleno día, soy tu sol todas las noches Soy muy rezo en defenderte, si quien quiera hacerte mal Es que me tomo en serio lo nuestro, no dejo nada por la mitad En nuestra dicha pongo mi empeño Soy del amor un profesional Soy un profesional, es profesional Que te enamora como nadie porque sabe Profesional, un profesional ¿Cuál es el fin de tu placer? Poner bien la clave Profesional, para que viva siempre a pleno Para que adores ser mujer Para vos todo lo quiero y me entrego Sabes que soy de memoria, el mapa de tus lunares Y rechorro como un piano, date clases que te complacen Soy calor cuando hace frío, polo sur en tu desierto Soy el que evita, se quiebre tu corazón de cristal Sabes que estaré a tu lado, hasta el final de los tiempos Me apuesto amando tu cuerpo, y amándolo me despierto Con tu alegría no veo ninguno de tus defectos Soy bueno porque tus besos me sacan toda maldad Es que me tomo en serio lo nuestro No dejo nada por la mitad En nuestra dicha pongo mi empeño Soy del amor un profesional